vamos a comenzar un ejercicio para ejemplificar el uso de los controles de diálogo vamos a crear una nueva aplicación creamos un nuevo proyecto, una aplicación para Windows le vamos a poner, ejemplo, cuadros de diálogo vamos a guardar primeramente nuestro ejercicio ya está ok, en este formulario vamos a darle algunas propiedades vamos a cambiarle el nombre cuadros diálogo vamos a darle un nombre, un texto, perdón el título va a ser ejemplo de controles de diálogo ok, este ejercicio va a representar un pequeño editor de textos muy simple nos va a permitir guardar archivos de texto plano y abrir archivos vamos a agregarle un menú aquí está y una caja de texto ahí está como necesitamos una caja de texto en la que podamos escribir varias líneas vamos a darle algunas propiedades como son multiline le dijimos verdadero con esto podemos tener varias líneas vamos a darle un nombre texte datos ok ahora vamos a darle otra propiedad que es la propiedad vamos a hacer que se ajuste al centro ya está y unas barras de desplazamiento la propiedad es scroll bars podemos darle barras de desplazamiento horizontal, vertical o ambas elegimos ambas bot ya está ok, en nuestro menú vamos a agregar un elemento que es opciones y debajo de él abrir guardar color del texto tipo de letra bien estas opciones nos van a servir para ejemplificar los controles de diálogo abrir guardar el control de color y el control de tipo de letra podemos ver los controles de diálogo en la sección de cuadros de diálogo aquí está y ahí podemos ver que tenemos el cuadro de diálogo color diálogo folder folder browser diálogo font diálogo para el tipo de letra open file diálogo para nos permite elegir un archivo para abrirlo posteriormente si queremos y save file diálogo que nos permite guardar un archivo estos controles los podemos arrastrar y soltar dentro de nuestro formulario aunque realmente son controles que no aparecen visibles hasta que les indicamos que se muestre pero los va a colocar en la parte de acá abajo vamos a colocar nada más el control de color diálogo los demás los vamos a agregar desde texto desde código entonces lo arrastramos soltamos aquí está se llama color diálogo 1 vamos a darle algunas propiedades a este cuadro de diálogo para el color se va a llamar mi color mi color tenemos algunas propiedades como fullopen que permite nos nos va a permitir que nuestro cuadro de diálogo inicialmente permita personalizar los colores ok vamos al código en la opción de color de texto le damos doble clic aquí y ya estamos ahí para que se muestre nuestro cuadro de diálogo para el color que se llama mi color escribimos mi color punto shop dialog con esta sentencia se va a mostrar el cuadro de diálogo ahora vamos a tomar después de que se muestre ese cuadro de diálogo el color seleccionado vamos a ver primero nosotros en la caja de texto podemos escribirlo la idea es que cambie el color del texto si le damos aquí en color de texto nos va a mostrar este cuadro de diálogo aquí nos permite definir definir los colores personalizados tiene los colores básicos podemos indicar que cuando se abra ya se permita ya se muestran estos colores personalizados la idea es que seleccionemos un color podemos aceptar y que el texto cambie ese color entonces después de mostrar el cuadro de diálogo podemos cambiar el color al texto vamos a darle un nombre a nuestra caja de texto que es esta ya lo tiene es text de datos entonces indicamos text de datos .forecolor forecolor es la propiedad en la cual indicamos el color de texto va a ser igual a mi color .color aquí estamos pintando el texto pero realmente ustedes pueden pintar lo que sea color de fondo de un botón tenemos aquí un pequeño error ok es una propiedad aquí están demás los paréntesis corremos otra vez vamos a escribir algo para que se note el cambio de color elegimos un rojo damos a aceptar y el texto se pintó de rojo ustedes podrían pintar tal vez el color de fondo de una caja de texto de un botón o de lo que quieran a cualquier elemento al cual se le pueda aplicar color ustedes le pueden cambiar color mediante este control color diálogo ok vamos ahora a hacer que nuestro cuadro de diálogo para el color cuando se muestre ya aparezca con esta opción donde se encuentran los colores personalizados para eso antes de tomar el color antes de mostrarlo le vamos a dar una propiedad la cual es fullopen igual a verdadero corremos y aparece completa completamente con los colores personalizados ahí está muy bien ahora vamos a hacer que nos permita cambiar el tipo de letra de nuestro control de nuestra caja de texto entonces le damos doble click aquí comento antes que para eso vamos a utilizar un font dialog podríamos arrastrarlo desde aquí pero vamos a ver como lo haríamos desde desde el texto desde este código entonces tipo de letra vamos a crear un objeto de la clase font dialog font dialog objeto va a ser igual a new font dialog estamos creando ahí un cuadro de diálogo para cambiar el tipo de fuente